Ya le contamos cómo se está viviendo esta jornada del Día del Empleado de Comercio. Queremos saber cómo lo están haciendo y cómo lo están pasando o viviendo en Tucumán. Y la tenemos a Liliana para que nos cuente. Hola Liliana, ¿cómo estamos? Maru te saluda. Hola, ¿cómo estás? Maru te comentó que, sí, así como tú dices, los empleados del comercio tuvieron sus festejos. Desde ayer, por ejemplo, lo tenemos a la inspectora Claudia Ortega que nos habían comentado. Estaban los festejos en el cadillal, al cual allí tienen los que están afiliados a la obra social. En este caso de CEOC, Secretaría de Comercio, donde festejaron desde ayer. Y ahora se puede ver claramente que los empleados están aún de fiesta. Acá en la provincia, donde estuvo todo cerrado. Supermercados, comercios chicos, comercios grandes. Estuvo cerrado por el festejo del Día del Empleado. Al cual le mandamos desde acá también un saludo enorme a todos los de a nivel nacional. Que están festejando este día. Sin ellos nada, nada se lograría con su atención y su cordialidad tener los productos que se basan en, que se realizan en vendernos y viendo los precios que están al lado del cliente. Así que feliz día del empleado del comercio, a todos los empleados de Tucumán, como también nacional. Bien, Liliana, estamos viendo ahí las imágenes que en su mayoría están cerrados los locales. Así es, una mañana bastante, un poco triste, como a sueldo. Claro, como que no tenés opciones para llegar, comprar, hacer shopping. Pero bueno, vale la pena. Los empleados trabajan ocho horas corridas y bastante a veces hasta los domingos. Entonces vale la pena hacer el esfuerzo, hacer el esfuerzo del cliente de esperar hasta mañana. Exactamente. Bueno, y aparte, Liliana, da la coincidencia que cada día lunes, como vos sabés, y desde público conocimiento, hay una ley que determina que el día del empleado de comercio se lo tienen que tomar. Si cabe un día miércoles, pasa para un día lunes para que el fin de semana sea largo, extendido. Ahora, justamente este año, se ha dado un día lunes. Justo en el día. Así es, un día lunes bastante movidito para la gente que trabaja continuamente en otros rubros, pero que siempre están al toque, como por ejemplo las escuelas, los colegios, se vieron los chicos con su kiosco de negocio cerrado, su kiosco del colegio cerrado, al cual eso, bueno, entristece, pero a la vez pone uno el hombro para que ellos festejen, el bien merecido lo tienen. Por supuesto, un asadito seguramente que hoy deben estar consumiendo, ya que se han tomado la jornada. Lo han celebrado, lo festejan de alguna manera, pero lo celebran. Sí, ellos, al estar afiliados a SEOCO tienen un hermoso lugar como el Cadillal, un lugar turístico lleno de cerros, al cual ellos festejan allí con asado, tienen piletas, tienen cancha de fútbol, al cual anteriormente cuando habíamos entrevistado a Claudia Ortega, inspectora y jefa del sector y oficinas del SEOCO, no había comentado todo sobre este tema de los afiliados que pueden disfrutar allí en el Cadillal, donde está habilitado para ellos, es más que una manzana, es el lugar donde ellos pueden festejar con sus familias, porque esto siempre es con familia, los empleados del comercio se trasladan con la familia a disfrutar del día, desde ayer, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, acá te cuento también, hay un predio, un predio bastante amplio, donde tienen canchas, piletas, asadores. Les han donado, en su mayoría, les han donado los comercios a los empleados asado, así que imaginate que la buscada tiene que ver con eso y arrancó muy tempranito con una maratón, o sea que lo están festejando. Te recomiendo, Liliana, acercate al predio, acercate, en este momento te lo están disfrutando en buen asado. Es verdad, es más, el secretario Brito, que es de SEO, que seguramente está compartiendo con ellos, este día tan especial. Te paso también a comentar, así una ráfaga, que el 26 de octubre comienza la inscripción para los colectivos con los boletos gratuitos a los jubilados. El 26 de octubre empieza la inscripción y el 1 de noviembre los jubilados pueden hacer 16 viajes, 8 de ida, 8 de vuelta hacia el destino que quieran en la zona de Tucumán, porque está ya firmado el contrato con el presidente Daniel, como también el de Berreta, que es el vicepresidente de AETAT, al cual 8 viajes de ida gratis, 8 viajes de vuelta gratis para los jubilados inactivos, jubilados que no tengan ningún extra de dinero, como por ejemplo un negocio o algún trabajo aparte. Esto lo ratificó el gobernador, contador público nacional, Osvaldo Jaldo, al cual el 26 de octubre comienza la inscripción para los jubilados. A partir del 26 de octubre y el servicio lo van a utilizar en el mes de noviembre. ¿Está bien lo que entendimos? Ay, no me diga que se me cortó Liliana. Bueno, Liliana desde Tucumán contándonos este dato que tiene que ver con el boleto para los jubilados totalmente sin cargo. La inscripción comenzaría el 26 de octubre. ¿Estamos? Así es, Maru, así es. Así que buenas noticias para el sector jubilados, que es muy maltratado a la vez con FAMI y otras obras sociales. En este caso tienen una buena noticia de tener colectivos gratis a partir del 1 de noviembre, los que se inscriban, los que se inscriban el 26 de octubre. Perfecto, perfecto. Bueno, ojalá que compien este ejemplo, ¿no? Empezar a cuidarlos y a mimarlos, que han trabajado tanto y que se lo merecen. Ojalá, ojalá que copien este ejemplo. Maru. Bien, Liliana, ¿cómo está el tiempo? Contame y cerramos. Soleado, soleado, bastante calor. Se siente la primavera, al cual es lindo. A la vez tanto frío, no hubo jardines, todo frío, todo seco. Ahora se puede disfrutar de los cerros, el río, poder tomar un helado con las amigas. Eso está muy bueno para todos los que quieran disfrutar de esta primavera en zonas como, por ejemplo, la Guijarrín de la República, o quieran ir a Mar de Plata, al sector del mar, de estar ahí disfrutando y tostándose, como se dice, bronceándose a la luz del sol. Me da ganas de mandarme ya por aquellos lados, ¿no? Y un poco de aire libre que nos hace falta, ¿no? Así es, así es. Nosotros tenemos sectores del ente turismo, donde ya han previsto la llegada de turistas, aunque están llegando por la casita de Tucumán, la casa histórica, nuestra casa de la independencia. Llegan primero a visitar la casa de Tucumán y luego pasan hacia el sector de los cerros. Eligen el Cadillá, el Zafín del Valle, tienen el Moliar y también tiene para hacer trekking, montar a caballo, es lo que más le gusta, bicicleta, kayak. En el Cadillá hay un lago Cadillá, hay competencias que se hacen a nivel nacional también e internacional de kayak como también de lanchas o lo que les guste es catamarán. El barco Catamarán también hace el paseo para los turistas para que puedan recorrer, sacar fotos del cerro, disfrutar de esa bendición que tenemos de todo natural y algo que hace bien al alma y bien al cuerpo y merecemos un descanso. Qué grande Liliana, nos hizo un panorama turístico en cuestión de un minuto que nos da muchísimas ganas de viajar. Liliana, te agradezco muchísimo por toda la información. Te dejo y me voy a tomar un helado. Chao, que estén filmados. Chao.